Llorona de azul celeste Ay, en mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, dejaré de quererte Ay, la, la Es una progresión como lo que se hace en el son cubano Esa progresión se usa en la música mexicana y en la música en Cuba Y en Venezuela, es una progresión ¿Y el instrumento? Este instrumento es un instrumento campirano del sureste de aquí de Veracruz Representa todo lo que es el sotavento, todo lo que es el, todo el llano Es una música del campo Sí, pero no es guitarra, no es Se llama jarana, la afinación está en do mayor La guitarra creo que está en, en este, en mi o en la, ¿no? Está en la guitarra Sí, lo siguen, es Este es el instrumento mayor Le voy a echar un trozo Muchas gracias Ahí sí Nos vamos Nos vamos a ir Gracias